La Virgen Y este niño no llores más, que a mí me aplique verte llorar, ay sí, 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 el verte llorar, ay sí, 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 el verte llorar. Este niño que aquí está, durmiendo sobre unas pajas, tan pobre y humilde es nuestro supremo monarca. Y este niño no llores más, que a mí me aplique verte llorar, ay sí, 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 el verte llorar, ay sí, 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 el verte llorar. Y este niño no llores más, que a mí me aplique verte llorar, ay sí, el verte llorar, ay sí, el verte llorar. Ay sí, 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 el verte llorar. Ay sí, 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 el verte llorar. Caminan, 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 caminan los pastores, caminan los pastores, todos sienten igual, hacia sus corazones, para el niño besar y darle sus amores. Caminan, caminan, caminan los pastores, caminan los pastores, caminan los pastores, y todos al llegar, ofrecen con sudores, su buena voluntad, sus buenas intenciones. Caminan, caminan, caminan los pastores, caminan los pastores, a ver al pequeñín, le cantan sus canciones, se miran muy feliz, sus ojos como flores. Caminan, caminan, caminan los pastores, caminan los pastores, caminan los pastores, el verlo ya colmó, todas sus ilusiones, el niño Dios llevó, para dar sus corazones. Caminan, caminan, caminan los pastores, caminan los pastores, todos sienten igual, hacia sus corazones, para el niño besar y darle sus amores. Caminan, caminan, caminan los pastores, caminan, caminan los pastores, caminan, caminan, caminan los pastores. Todos llevan lo que pueden Mi corazón Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Los mayores llevan queso Los mayores llevan pan Yo le llevo mis juguetes Que no tengo nada más Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Si los niños no son malos Al final mejor serán Porque así los reyes magos Más juguetes les traerán Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguetes a Belén Al niño que ha nacido Le llevo yo también La Virgen va caminando, ale pum Por una montaña oscura, ale pum Ale pum, ale, ale pum Ale pum, ale, ale pum Ale pum, tap, tap, tap La Virgen es panadera, ale pum La Virgen es panadera, ale pum ¿Quién comiera de su pan? Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, tap, tap, tap El niño la está mirando, ale pum El niño la está mirando, ale pum Y le pide de ese pan, ale pum Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, tap, tap La Virgen va caminando, ale pum La Virgen va caminando, ale pum Por una montaña oscura, ale pum Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, tap, tap, tap Ale pum, ale, 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 pum Ale pum, 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 tap, tap Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, ale, ale, pum Ale pum, tap, tap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!